Y estábamos aquí para presentar este año las Jornadas Gallegas, las terceras Jornadas Gallegas del Parador de Segovia. Este tercer año hemos traído invitado a un parador de costa para querer potenciar sobre todo el marisco y el pescado de costa y este año entonces hemos elegido el Parador de Bayona para ello. Y hemos traído a Miguel, que es el jefe de cocina del Parador de Bayona y que junto con sus proveedores de marisco pues nos van a ayudar a tener esta semana de Jornadas Gallegas en el Parador de Segovia para todos los segovianos. O plancha o cocido porque es marisco y lo que quieres es probar el producto, es muy buen producto con proveedores nuestros de allí y elaboraciones muy básicas, navajas, zamburiñas, ostras tenemos también, almejas, cigalas y es o plancha o cocido para que es el sabor del mar. Luego también hemos traído algún plato, aparte de lo que ha dicho él, algún plato para completar, pues el típico pulpo a la gallega, una empanada de zamburiñas como unos primeros platos para compartir y demás antes del marisco y luego pues para el que no quiera marisco también le hemos traído una lubina a la sal típica gallega, una caldería de pescados o un chuletón de buey gallego que hemos traído de un kilo para compartir para dos personas. Y para terminar, pues cuatro, pues tres típicos gallegos, las filloas, unas cañitas rellenas, la tarta de Santiago, claro que sí, y una mousse de queso de cebreiro, queso típico gallego de marisco. El año pasado cogimos un parador de interior para traer también un poquito la cocina interior de Villalba, pues el capón de Villalba, trajimos el pan de cea, trajimos otro tipo de productos más de interior, las empanadas que este año hemos querido ir a Bayona para diferenciarlo del año pasado, del anterior que fue Santiago, que es la capital de Galicia y pues otro tipo de cocina. Entonces este año es una cocina de producto básicamente de la ría y marisco, sobre todo marisco y a probar marisco que además trae unos precios muy competitivos este año. Vuelve, vuelve a la cocina tradicional, yo creo que se quedó ya un poco pasada de moda la cocina de vanguardia, que se llama, vuelve a la cocina tradicional, eso sí un poco, bueno, pues con unas presentaciones más actuales quizás, menos cargadas a lo mejor en los guisos y estofados más ligeros, pero cocina tradicional es lo que vuelve, la gente es lo que quiere otra vez, platos de cuchara y tradicional. El cliente ha vuelto a la cocina tradicional y los cocineros de vanguardia también han vuelto a la cocina tradicional, las estrellas Michelin, muchos de sus platos son de nuevo cocina tradicional, usando un producto inmejorable, usando, como decía Miguel, unas cociones más cortas, pero para concentrar un poquito más los jugos, más el sabor, quitando muchas grasas que tenía la cocina tradicional, pero la cocina tradicional de un año para acá está volviendo, además el cliente lo demanda, es decir, hasta nosotros como cliente un día quieres salir a comer a un restaurante moderno, pero los otros 12 días que sales prefieres ir a un restaurante tradicional y a comer otro tipo de... es lo que al final está demandando el cliente y es a lo que nosotros nos debemos, al cliente. ¡Gracias! ¡Gracias!